Hola, qué gusto. Bienvenidos a la información deportiva en Telenoticias Siempre en Movimiento. Con goles extranjeros, Deportivo Paso ganó su quinto partido en Liga en el Estadio Libertad. Así ratifica su poderío del equipo de profesor Guillermo El Tichar Berrío. Paso en el momento es quinto con 10 puntos en la tabla de posiciones. Paso sumó su tercera victoria en la Liga tras ganar a Uniautónoma 3 goles por cero. Jonathan Gómez abrió el marcador a los 28 minutos de la primera parte y puso el gol de la tranquilidad a los 70. Rodrigo Soria completaría la goleada al marcar al minuto de haber sustituido a Gómez en la cancha a 6 del final, asegurando así la victoria tricolor. Una de Júber también, otra de Biafara, que nos habían podido dar el marcador más abutado. Al término de la sexta fecha, Paso es quinto en la Liga con 10 puntos. Esa es la primera vez que Paso gana por 3 goles o más, con solo anotaciones de jugadores extranjeros. Paso gana 3 partidos consecutivos en casa, por primera vez desde la apertura 2014. Asimismo, Paso no ganaba por 3 goles de diferencia en la Liga hace 48 partidos. Yo creo que aquí lo más importante es el cuido que tiene que tener cada uno de los integrantes. De pronto, yo soy de las personas que cuando voy de visitante, yo trato de que mi equipo se tire un poquito atrás. Pero el impeto de ellos a veces quieren salir a jugar de tú a tú y eso no se puede. De pronto vamos a cambiar el esquema que tenemos del 4-2-3-1, a cambiar al 4-3-2-1, mirando esa posibilidad de que en la mitad hemos tenido dificultades, por la mitad es donde los rivales nos han hecho daño. Y vamos a mejorar, yo creo que esto es de trabajo, trabajo y trabajo y yo creo que vamos por buen camino. Tres cambios tuvo el técnico Berrío para este juego. Aparte de la vuelta de Jiménez, ausente en el partido anterior por lesión. Aquí yo creo que el grupo humano que tenemos tiene una ansiedad de triunfo, tiene ese sacrificio de ir y volver. Y eso es fundamental para uno. Yo creo que aquí la materia prima que son los jugadores, uno teniendo esa materia prima se siente contento. Hay que ratificarlo, como dicen ustedes, por fuera. Y yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros como cuerpo técnico para meterle esa idea de que por fuera también se pueden conseguir resultados. Ahora, se vienen dos juegos por fuera en la liga. Medellín el próximo jueves a las 8 de la noche en Epalo Grande. Y luego Alianza Petrolera en Barranca Bermeja. Uno quisiera que con los mismos hombres seguir jugando y jugando, pero hay momentos, estamos en afugias de conseguir resultados por fuera. Entonces hay que tomar precauciones. Por mí me gustaría, como hablaba yo con ellos, a mí me gusta repetir la nómina, pero hay veces que no se puede repetir. Hay que tener precauciones y ahora más que vamos de visitante. Pero los hombres que están trabajando yo creo que están haciendo las cosas bien. Si vos te pones a mirar, uno a veces hace cambios hombre por hombre por darle más alegría al ataque, para darle más velocidad, para darle esa frescura que se necesita para conseguir resultados con goles. Su marco como visitante se ha vuelto una tarea casi imposible. Pero Berrillo tiene claro que no puede tener el mismo planteamiento que el local. Así, paso festeja. Su afición de igual manera, porque ve en un equipo que se entrega en el gramado del Estadio Departamental Libertad. Almacenes por tenis derrotó a la Boyacá en la gran final del Campeonato de Microfútbol del Barrio La Esmeralda. En la cancha del Barrio La Esmeralda, el espectáculo del fútbol de salón, se vive sin igual. ¡Gol! Bueno, va a meter el remate de buena distancia. ¡Gol! 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 Jugaron Sport Tennis contra la Boyacá, demostrando un gran nivel microfútbolístico. Gracias a Dios conseguimos el triunfo y pues con la ayuda del Señor hace mucho en lo que damos el corazón de Jesús. Campeones y contentos todos. Esto es para todos, para todos los que nos vienen acá a apoyar, a mirar. El compromiso fue de toma y dame, expresando el potencial de cada jugador. Sí, pues sabíamos que era difícil, ¿no? Pero se logró el objetivo que queríamos. Y principalmente exhibiendo la categoría de juego y preparación de cada conjunto. De norte, aquí en ese Polideportivo del Barrio La Esmeralda, atacan los hombres de Sport Tennis. Viene ahora Camilo Santa Cruz. ¡Gol! Al final Sport Tennis fue el gran campeón. Sí, si Dios quiere participar donde venga. Usted sabe que aquí en Nariño hay varios campeonatos, en otras partes, en los pueblos. Y pues si con la ayuda del Señor nos da a seguir triunfando en todos los campeonatos. Así se cierra una jornada más, en donde la afición del microfútbol es más fuerte en la ciudad de Pasto. Se cumplió en el municipio de la Unión el Campeonato Nacional de Artes Marciales Mixtas. Pereadores de categoría brindaron un espectáculo sin igual al público del norte de Nariño. En la Unión las Artes Marciales Mixtas se robaron el show. Deportistas de alta categoría demostraron con trabajo el buen nivel deportivo. Estamos tratando de descentralizar el deporte, que ya no solo se miren artes marciales mixtas en la ciudad de Pasto, sino estamos abriendo nuestro horizonte. Futuramente San Pablo y Piales tenemos grandes proyectos para trabajar con estas comunidades y darlo todo como en la última pelea, como en todas las peleas y como en todo lo que nosotros hacemos. La jornada tuvo desde los novatos hasta la pelea estelar, asaltos de categoría, que entregó a un nuevo campeón. Es complacido al brindarles un espectáculo, que las personas salgan dichosas, se levanten, salgan felices y todos seguimos siendo amigos porque aparte de ser un deporte de contacto, es un deporte de caballeros. Como lo demostraron los muchachos en cada una de las peleas, dándole el abrazo, dándole la gratitud a su oponente, demostramos el honor y la caballerosidad de cada uno. Los participantes se mostraron satisfechos por el rendimiento de cada jugador. Tenemos una buena base de artistas marciales, dentro de los cuales ya tenemos un ranking de personas preseleccionadas para nuestros eventos. Nada se hace improvisado, las peleas son pactadas casi que con dos meses de anticipación para que puedan tener una preparación adecuada. Por ello, entre aplausos y festejos, el vareto demuestra que es un deporte favorito en los municipios de Nariño. Hasta aquí la información deportiva, continúen con más Telenoticias.